Por eso hay el proyecto, el proyecto ya se mandó, ya logramos hacerlo en el municipio, que sea patrimonio municipal, aquí. Luego ahora se están mandándose todos los papeles a la asamblea departamental, ya están haciendo toda la carpeta para que se declare patrimonio departamental. Santiago de Bombori, el misionero, y ya también se han mandado los papeles, luego que se sesione y se declare en Potosí, se mandará esos documentos allá a La Paz, también al Senado, donde esperamos también juntos que se declare patrimonio nacional e internacional. Así es, de gran manera estamos tratando de ver que nuestros peregrinos, nuestros religioses, cofradías, tengan el cuidado y puedan estar en la casa nomás, tratando de que uno pueda preservar primero lo que es la vida, tratar siempre de que tengan conciencia y asuman esta conciencia de cuidarme yo y cuidar a los demás. En ese sentido, el santuario del apóstol Santiago de Bombori solamente está atendiendo las misas virtuales, que estamos transmitiendo, tratando de transmitir días específicos a través de la página del Facebook y de nuestra página del santuario, transmisión solamente de misas y no estamos atendiendo ningún otro caso o servicio de religiosos. ¿Qué días se realizan las misas, padre? La mayor parte, por lo general, las veladas son martes y viernes, que son dedicadas al Tata Santiago. Esas son la mayor parte. Pero cada noche se está celebrando la misa, siempre en honor al Tata Santiago, como este está llegando su mes, todo el mes de julio, a partir de las 7 de la noche, cada noche. Las veladas están, igualmente estamos haciendo, estamos haciendo acompañamiento, en las cofradías, las capillas me están llamando y estamos haciendo videollamadas, video de Zoom, conferencias y estamos tratando de acompañarles. Ellos también están haciendo, todos así, poniendo sus imágenes en sus altarsitos familiares y estamos tratando de acompañarles con alguna oración.